las criaturas de dios tenemos disponibles para disfrutar un sinnúmero de cosas hermosas y perfectas al escribir estas palabras por ejemplo he visto dos libias garzas volar por el cielo azul también tengo ante mí un buscar que provee una sombra deliciosa como un maravilloso obsequio de dios si intentáramos describir todas las bendiciones que el padre celestial día a día concede jamás terminarían sin embargo somos tan indiferentes a este paraíso que disfrutamos ante el derramamiento de tanta providencial atención de parte de dios por lo menos debemos tener agradecimiento una forma de ejecutar este agradecimiento es siendo sensibles a su presencia en el orden de la naturaleza la ausencia de esta sensibilidad constituye una amputación violenta de la personalidad en su más espléndida capacidad produce un ser humano cínico y frío en el que difícilmente se puede vislumbrar lo que pueda quedar de la imagen de su creador en las relaciones humanas la gratitud es el elemento que funde la amistad y es una de las más bellas virtudes del carácter aunque agradecer parezca sencillo no lo es muchas personas confunden el agradecimiento con la humillación para ser agradecido hay que tener suficiente grandeza de alma de la misma manera que la mano misericordiosa merece respeto y admiración merece reconocimiento quien sabe recibir y agradecer para ser genuino el agradecimiento ha de ser sincero debe ser el homenaje que rendimos a nuestro benefactor la actitud que prevalece en el mundo es la de no ser agradecidos de los 10 leprosos que sanó jesús uno solo regresó a agradecer y a glorificar el nombre de dios hay un dicho árabe que dice me quejaba de que no tenía calcetines pasé por un sitio donde vivía un hombre que le faltaban las dos piernas desde entonces deje de quejar la inconformidad y la actitud de queja no glorifican a dios y son parte de la personalidad del mal agradecido el día de acción de gracias proclamado en el 1621 por jorge washington conmemora el acto de gratitud de unos humildes peregrinos en unión a los indios por la providencia de dios de permitirles sobrevivir en un ambiente de grandes carestías todos tenemos motivos para estar agradecidos a dios y también a nuestros congéneres a dios presentamos nuestra gratitud reaccionando de una manera positiva cabalmente humana ante las bienaventurancias que día a día recibimos ante los hombres debemos ser honestos tendiendo un homenaje con un corazón que no valde reservas de clase alta el cristiano tiene unas razones muy especiales para vivir agradecido el acto de agradecimiento adecuado es llevar una vida que se honre y manifieste la imagen de dios un joven rico de roma había sanado de una enfermedad grave estaba tan lleno de gratitud en su corazón que exclamó o creador todopoderoso si el hombre te pudiera compensar de buen grado te daría yo todos mis bienes le oyó hermes el pastor y le dijo todo don bueno viene de arriba a donde nada puedes enviar ven conmigo lo condujo a una cosa donde se veía la mayor miseria y así enfermo el padre lloraba la madre los hijos andaban casi desnudos pidiendo pan y le dijo hermes y aquí un altar para tus sacrificios y aquí los hermanos representantes del señor se les parece esto a la situación que vive puerto rico actualmente tras el paso del huracán maría el joven los ocurrió generosamente y los pobres le llamaban ángel de dios sonrió hermes y le dijo dirige siempre tu rostro agradecido primero al cielo y luego a la tierra así que recibiendo nosotros un reino incomodible dice la escritura tengamos gratitud y mediante ella sirvamos le adiós agradándole en temor y reverencia y y Amén. Amén. Amén.